Bienvenidos a una nueva edición de Revista Palermo TV, en este caso para ocuparnos del sábado 4 de agosto en el hipódromo argentino de Palermo, estamos con Juan Pablo Toscano, Fabio de Petri, Guillermo Rizzi y por supuesto la colaboración de nuestros cronometristas Gerardo López, José Velázquez, Marcelo Estanisi, Matías Valentini, Rubén Yumato, Gabriel Rúa y Emanuel Vallejos. Por supuesto las redes sociales, todos los que ya nos conocen que se pueden comunicar con nosotros y vamos a hablar del sábado 4 en Palermo que debemos, creo que ponernos de pie y aplaudir, así como tantas veces decimos que las cosas no nos gustan, este invento, entre comillas, de los un día en las carreras es realmente una de las grandes decisiones que se tomaron, porque bueno, ahí tenemos la lista de incrementos, lo más interesante es la cadena 5 y 6 en Palermo que arranca en la segunda con 566 mil pesos de incremento, pero además, por lo que está sucediendo en el turbo argentino, es una reunión con todas carreras interesantes, ¿no? Son todas carreras con, a ver, si vos sos, digo, a ver si están de acuerdo, si vos sos un tipo del exterior y tenés que comprar un caballo, tenés que venir a ver estas carreras. Si vos sos un tipo de adentro y querés comprar un caballo de segunda mano, tenés que venir a correr a ver estas carreras porque el que entró quinto y sexto sirve. Si vos querés jugar, mirate cada una de estas carreras porque el que corrió bien seguro que va a repetir. O sea, es una gran reunión e insisto con el tema de... Hay incrementos sorpresa ganador en primera, segunda, cuarta, sexta, octava, décimo primera y décimo segunda hasta 3.50. Van a sacar las plaquitas. O sea, boletitas, plaquitas, no sabemos cómo lo van a implementar, pero bueno. Y otra atracción son los... Lo acabo de decir, no me estás prestando atención. Acabo de decir los 5 y 6. No, no, no. Mi debilidad son los Pi-4. Ah, bueno. Está el Pi-4 clásico que abarca tercera, quinta, séptima y octava, base 10, 300.000 de incremento. Se va a juntar un palito largo. Y el Pi-4 de novena, 10 pesos de base, ya hay 300 lucas, 290, ya hay 300. O sea, que tenemos dos... Una reunión extraordinaria. Desde el punto de vista de fuerza y de calidad. Y además esté bien situada en el horario, las 3.00. Por eso, 12 carreras de 3 de la tarde, 8.30. La verdad que si hay que decir cómo debiera ser el turf, como este sábado. Exacto. ¿Está? Esta sería la línea, este sería el objetivo. Por supuesto que no podés armar todos los días este tipo de cosas. Pero bueno, esto es casi lo ideal que podemos ofrecer. Por suerte lo podemos disfrutar. El Pi-4 clásico ese que vos decías termina en la octava, ¿no? Esa es la única cosa que no entendí de la reunión. ¿Y por qué en la octava? Como en el Pi-4 clásico cierra con la octava carrera. Perdón, pero la voz viene para atrás. Que lleva de 5 años y más se ha ganado de una. Bueno. Ahí está. Abarca los 3 clásicos y bueno. ¿Sabés qué? Han buscado una con muchos anotados para abrir la jugada porque además vale 10 de base. Lo bueno es de cerrar ahí, a contra la marcha, lo que vos decís, es que termina en la octava y no podés con el acierto jugar en la novena. O buscar el equipo. Cuando vienen, como vienen normalmente, en el asado, tenés que esperar uno para el otro. Tanto como si lo ha acertado, como no tenés revancho inmediato. Le poníamos otro nombre. De 4 centrales. Y bueno, San Isidro le puso selectivo. Pero el de San Isidro cumple con los requisitos. Bueno, nos metemos en la primera a las 3 de la tarde. Caballo de 4 años, ganador de 1 o 2 carreras. Nuestro candidato es un número 8, All England. Escúcheme una cosa. Carrero. Yo ya sé que la semana pasada acertaron un par de carreras, empezaron a tocar pito. No se hagan los bananas. No se hagan los bananas porque cuando el mono sube el árbol se le ve más... ¿Está bien? Así que no se hagan los bananas, escribieron por ahí, no sé qué. Yo le voy a decir. Usted tiene... Hoy rinde examen. No, no me vengan con cuentos. Porque si no esté, hubo acierto variado en los dos programas. No, me vengan con cuentos. Cuanto más alto va el mono, más se le ve. Así que no se hagan los canchés. A ver. Y no empiecen a tocar pito porque del otro lado... ¿Quién gana? Punto. ¿Quién gana las pruebas? No, no, no. Y no tienen razón allá los que parodian, ¿eh? No, no, no. Pero las características de los participantes... No me vengás con tu juez. ¿Quién te gusta? Yo, a mí me gusta el 8. ¿Por qué? El 8 porque es un caballo de mucha calidad que reprisó los otros días en un gran premio. ¿Cómo se llama el 8? Al England. Bueno. Este... Listo. Cortito. Un cubo de tenis. Sí, bueno. Reprisó la mágica al touch. ¿Y? Y entonces ahora viene la condicional. Y ahora viene la condicional. En la condicional también. ¿Qué te gusta por arrancar? No, insisto. Insisto con All England porque desde el primer día sabemos que le tienen un muy buen concepto. Así que me parece que ya... El otro día entró lejos, es cierto. Pero era un grupo 1 y no dejó de entrar en mitad del 2. Así que me parece que ahora en la condicional hay que aguantarlo. ¿Acompaña? Yo acompaño con dos cruces más seguros. Porque yo sabía, usted tiene un amigo ahí que le dijo que... A ver, cuéntelo. El otro día estuvo cerca este estereotipo. Sí, corremos bien. Que conoce esta pista. ¿Qué número es? El número 2. ¿Pueden decir el número y el nombre para que la gente que lo escucha no entiende? No me hable. Te voy a decir. Yo no sé si era. Pará, pará, vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo. Cuando pasa la ventanilla decís, dame al 2. No decís, dame estereotipo. Pero para situar al que tiene una herramienta o al que está escuchando en algún lado, hay que ayudar. Sigamos. Si no, dos cruces desde mi punto. Un estereotipo que viene de caer a la cabeza. Sí. De Fure Secreto, un apretado final. No, Fure Nelson. Se puede realizar el caballo del Parque Patricio. Corriendo, furioso de la... En esta pista y distancia. 1.600 en el césped. En esta pista y distancia. Por eso. Muchos datos que acá desconocen. En esa misma carrera, Frost Fierre, el número 4, lo siguió y corrió espectacular. Mi cruz... Digamos, por delante, estereotipo, porque me gusta un poquito más. Empecé a revés por el orden, que es Bravo Ignacio, por el candelero platense que tiene en la cartilla. Lo acompaño con Bravo Ignacio. Bueno. O sea, sin la parodia, abierto, paz inicial. Porque no hay para clavar en esta carrera. Exactamente. Esto es como los economistas. ¿Eh? ¿Vale? ¿Cuánto va a haber la inflación? 29, 30, pero si no pasa nada. Claro, si no pasa nada, yo también. Bueno. Vamos. Segunda, ranca el famoso 5 y 6, este que tiene 10 de base, carito. 566.000 de incremento. 1.600 en la arena. Para nosotros está el enmascarado de la reunión, o sea, lo más firme, American Tattoo, que como estamos viendo en las imágenes, viene de caer en gran carrera contra Power Up, que Power Up después va y gana un clásico y es el candidato, o sea, invicto en dos corridas, Power Up, y es el candidato de la polla del potrillo platense que se corre el próximo martes. Exactamente. Bien. ¿Qué más? Nada en contra. Nada en contra. No, nada en contra. No, nada en contra. Usted dice, tal vez escarra la base a 10, pero hay un solo 5 y 6. Hay un solo 5 y 6. Entonces le pusieron el precio. Hay un solo 5 y 6. De acuerdo a la calidad de los caballos. Un buen pase de 1,41, 4 quintos en la grande normal de Palermo, al estilo de Pelle Bata. Yo no le veo contra. No, sangre, reloj y tabulada. Sangre, reloj y tabulada. Ahora, ¿qué conceptos? Exacto. Y la tercera, temprano, el clásico Sierra Balcarce, 2.200 metros en el césped. Llevo a de 4 años y más edad, a peso por edad. Candidata número 6, Star Austral. Después Royal Star y Global Beauty. Todas vienen de correr contra la limeñita hace... Todas menos Global Beauty. Todas menos Global Beauty. Perdón. El parecido a la carrera. ¿Es candidata a Star Austral? Y yo creo que es... ¿Usted el otro día qué dijo? Corrió, me parece mucho que corrió una cuadrera de 2.000 metros. Sí, su inmana en la punta, ella la fue a buscar, detrás otra, pelearon, se quedaron sin nada con Pado Xatri, que pasó abierta, y esta llevo arriba volvía. En el final la bandido, Royal Star que corre aquí y la limeñita ganadora, que a 100 metros del disco estaban a 10 cuerpos. O sea, en un trámite normal, si no había esa lucha en la punta, ganaba una de las punteras. Fue un tren alocado. Yo... Bien regulada en el tren, Star Austral me parece que era un poquito más que esta. Me gustaría dormir con Global Beauty. Hay que respetarla porque vuelve a la pista de Césped, que es donde mejor... Me gustaría que... Yo le jugué un momentito en la Contra Dora Mistel. Bueno... Una pista pesada. Pesada y el día de julio anterior, cuando reprisaba, después de 8 meses. No, después de 6. Del 6. Ah, bueno. Es diferente. Pero para Global Beauty es que en el Césped tiene la que... Segundo de Jodis. Bajar los Jodis. Bajar los Jodis. Bueno, o sea, ya lo comentamos varias veces. Me parece que está ahí mano a mano. Este igual es algo que quiera... Este es otro Césped igual. Sí, sí, sí. Eso también lo hemos dicho varias veces. Sí, sí, sí. Que a veces haya corrido bien en el Césped de San Isidro. No, no todo y poco y nada. Claro, bien en este. Es más, acá tenés más todos. Me parece que las dos están por encima del resto. La tercera en discórdia sería descubrime que reprisa. Y no se hagan mucho. Esta pista, distancia, no sé. Yo con esas dos cruces paso. Cuarta. No lo veo. 1.200 metros en la arena. Son potrillos de tres años que no hayan ganado. Nuestros candidatos son número 9. Vivo Fantasy. De gran debut. Rosarino. De gran debut. De gran debut. Sí. A nueve cuerpos de dar la paz. Había ganado por 15 en Rosario. Antes de llegar acá. ¿Qué más? Incluso el otro día, sin afirmarse de todo. Pero acá tiene que haber alguna crucecita o no. Acá les habilita una cruce. Entraba un quinto y sexto. Habilita. El número 10 da y Kiri estrae. O sea, uno sirvió un doce un poquito más del desgaste. Pero hizo todo el gasto. Pero no hay nada escondido en estos 14. Pero hay que decirlo del número, justamente del número 14. ¿Por qué la palabra escondido? ¿Por qué la palabra escondido? Escondido quiere decir que esté ahí, que esté un debutante, que tengamos que saber algo. Como este 14. Hay una palabra que no hay que dejarlas instalar porque después se instalan y... Escondido en el sentido de que está por ahí, que no está a la vista. Hablando del amigo Balazs. Ayer me compartió el video del ECU y del estado físico del debutante Don José Alves. Tiene una carrera, un flojo debut en Río Cuarto hace un tiempito. Está bien puesto para esta carrera. Viaja con Fer Hombre en su debut. Lógico que el nombre va... A mí... En homenaje a Kiri. En homenaje a Kiri. Yo creo que hay que mirar bien lo del 14. El Iberiano, que es hermano de Logrado y de Lenzelon. Buenos ensayos. Un número 14. La entrena Hugo Pérez. Llama un poco la atención la monta, ¿no? Al aprendiz Martín La Palma. Sí, sí. Pero cuando vos tenés un caballo de tanto pederil, bueno, está bien. A lo mejor es una extrema dosis de confianza para el aprendiz, ¿no? Pero con un caballo de tanta sangre, bueno. Cuatro kilos son cuatro kilos. Cuatro kilos son cuatro kilos, pero menuda responsabilidad para Martín La Palma. Si teníamos habilitada la cruz acá de Gracia, decir que el 13, en la pesada de San Isidro... Toma el náner. Sí, debutó bien, así que me parece que en busca de alguna llave o de algo de eso puede aparecer en algún boleto. Muy bien. Entonces, acá hacemos un pequeño break y seguimos con la reunión, con la gran reunión del sábado cuatro en el hipodromo de Palma. Y la quinta carrera del sábado es un muy interesante clásico Miguel Cané en La Milla, para potrillos nacidos desde el primero de julio de 2015, ante Sara de la Polla, donde hay un muy buen candidato como el número uno, Luke Choi, ganador debutando por seis cuerpos en 1.400 metros. Y luego segundo de Greco, en el turno de las estrellas del 30 de junio. Llegó a tres cuerpos una carrera que ese día, si se acuerdan, fue el día de la niebla. Mucho del desarrollo no se pudo observar. Por eso, en nuestras imágenes optamos por mostrar la carrera que ganó el primero de mayo, que ganó muy fácil de punta a punta, y es un poco lo que lo habilita a ser el candidato, sin perder de vista, que tiene de enemigo al número cinco, Che Basor, ganador de cuatro carreras a esta altura. ¿No? No es poco haber ganado cuatro carreras a esta altura del calendario. Hoy tiene que probar el paso de los cuatro carreras. Bueno, por eso corrió la Copa Bullrich y demás, pero viene de ganar un clásico, el Orman. Muy bien, encimando y desprendiéndose. Ahora viene el Cané a enfrentarse contra Luke Choi. Y después tenemos ahí otros que están en avance. Los escucho. Para mí es un carrerón. Sí, está el DT, que el otro día fue borrado. Que fue borrado por la pista, pesada. Ganador del Montevideo. Ganador del Montevideo. Exacto. Y el otro día tenía 1.41 de corrida en la cuarta pista. Para el Día de las Estrellas. Para el Día de las Estrellas. Y lo borraron. Recordamos que lo que dijimos en ese programa, que en el quinto posterior tuvo un problema, que se le cortó una rienda, una estribera y no rindió a pleno. Del dos, ¿qué podemos decir, Erlinger? Que dejó gran impresión. Muy bien, en 1.200 metros. Gran impresión. 514 kilos. Sí, ahora son 400 metros más. Sí, por el físico. ¿En serio? O sea, es un tema. No, no, pero por el físico daría la impresión de que lo llaman. Está bien, está bien. Mucho menos por el origen. Bueno, hay que... Vamos a decir de Cheo Basor... Vamos a decir de Cheo Basor que la primera anotación en la revista Blanca lo teníamos con Alderete, que luego, pobre Alderete, cae. Seguramente irá a Brian Enrique. Es muy probable, en principio parecía que Alderete no tenía un gran golpe, pero bueno, parece que tal vez tenga algunos días de reposo por el golpe en un riñón que sufrió por la caída. Bueno, Luke Joy, Cheo Basor... Y yo me agendí este caballo para cuando vuelva a correr, el número 7, Oráculo Joy, que corrió 1.700 metros, no 1.600 metros. Sí, es verdad. ¿Se acuerdan, no? Sí, señor. Siguió de largo en el codo, apareció pegado a la berca. Sí, señor. Y ganó una carrera que... Increíble. Dando muchísima ventaja. No se le había ganado ningún caballo. Dando muchísima... O sea, estaba fuera del televisor. Sí. Vos lo veías y no tenías... Nos vivamos, en este caso, porque a veces criticamos relatos por el relato. Por el relato. Cuando pasaba enfrente de la casilla, el relator ya venía casi adelante. Sí. Entonces el relator ahí lo nombra, si no, no lo veía nadie. Bueno, no hace más que abrir el... Abrir el juego. El juego. Un carrilón. Ocho, pero buenos. Sexta, mil metros. Llego a cuatro años que no hayan ganado. Candidata al número diez, casi en Vegas. Tercera, debutando. Segunda, en la siguiente. De la reliquia, ganó la de dos. Reprisa, de siete meses. Reprisa de ocho. De ocho. De ocho. Muy bien. Clavó cuarenta y uno en la cuarta. Seis, siete. Clavó cuarenta y uno. Una cosa personal. Y como siempre invito, debajo de la tacita. Al que quiera jugar en contra. Correcto. Bueno, o sea, ya tenemos la cadena, se va acomodando parece, el cinco y seis, dale con la cadena. Bueno, se va acomodando. O sea, parecía tan complicado, pero tenemos... El Frizi no dio dos clavetines, así que no se puede quejar. Bueno, eso es lo que... No se puede quejar, viejo. Agreguen. No, no, me parece que en esta hay que morir ahí. Hay que morir ahí. Sí, hay que morir ahí. No, no, lo mira buscando complicidad. Claro, porque el hombre a veces tiene... Sí, sí, no. Tiene la conducta más. No, no. Me parece que es difícil en esta buscar otra cosa, ¿eh? Séptima clásico. Lástima que cuando la veamos en el paseo ya está jugado el cinco y seis y... Y está. Y bueno. ¿Por qué? ¿A usted no le gusta? No, no le digo que no me guste, pero bueno. Le busco una contesta. Por ahí sale y tiene cuarenta kilos de más, cincuenta kilos de más y usted qué dice? Yo la clavé y... Bueno, ese es el riesgo de correr. Ah. Y eso va todo, con cualquier caballo te sirve. Si el hombre dice que es para clavar, es para clavar. No, no. Yo la voy a clavar, usted ponga todas las cruces que quiera. Si el hombre es para clavar, no. No, 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 no. Usted puede poner todas las cruces que quiera. No, no, no. No hay ningún problema. A veces pega con llamado. Sí, por ejemplo. Sobre todo cuando agarra el teléfono y se va de segundo piso. Ah, o sea, usted dice que hay conversaciones privadas. No, no, no. Dejémoslo. A ver, usted habla delante de todo el mundo todo, ¿no? No, no. Bueno, cada uno tiene su... Eso. ¿Eh? Por eso. Si el hombre dice que es clavar, es clavar. No busquemos. Vamos a la séptima, que es el clásico general Luis María Campos para Potrancas, nacida desde el 1 de julio. O sea, la carrera para las yeguas del Cané, digamos, ¿no? La milla, arena. Candidato número 7, Spring Glory, que viene de correr también, en las imágenes no se va a ver, porque viene de correr el día de las estrellas, en mucha niebla. Final apretado, mucha lucha. Mucha lucha, Schister le gana sobre la raya, atropellando por adentro a Summer Love, Spring Glory siempre amagando por afuera. Antes había perdido en la raya contra Hacksaurice, grupo 1. La malograda perdedora. La malograda perdedora. Así que, y un tercer término, número 6, Zapeada, segunda de Mandolina, Sech, el 7 de julio, un clásico de grupo 3. ¿Qué más podemos aportar? Esperaba más de Joey Nidera en esa carrera que estábamos hablando. Del número 3, claro, del clásico. O sea, la impresión que dejó del de Hugo y el de Gran en esa carrera, donde está entre ellas, creo, el número 9. Y, de hecho, Barroso, se queda con Joey Nidera antes de Joey Niquita. Esperaba mucho más, me dejó con la carita larga, pero le hubiera otra chance. Lo bueno es que hay desquite cada 15, 20 días, un mes. Y ahí el reloj destaca la presencia del número 9, Huizair, el reloj de Palermo, que si bien ya perdió contra Joey Nidera, después enseguida desquitó, sin mucho margen. Pero viene, llega a esta carrera con unos 39, tres quintos de corte. Ahora, escucho una cosa. ¿Qué me pueden decir de que Spring Glory la viene de correr Falero? Falero va a correr a Dama de Trébol, la número 8, de Carlos Mesa Brunel, del Tube Branquito, con lo cual ahí no habría una cuestión de contrato, de responsabilidad. Tampoco la había corrido, porque la venía de correr Dacilo y Moreira, a Dama de Trébol. Y sobre Spring Glory va a Goncalves. Bueno, en el enroque de Monta, Goncalves había corrido ya a Spring Glory la dos veces. Claro, bueno, entonces podemos decir que este día... ¿Qué compromiso tuvo Goncalves? Que ahora no se me... Puede ser, por eso digo. Ahí él tiene que haber tenido otro compromiso Goncalves. Pero Falero le corre a Morla Banca también. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que en la del 30 de junio, las estrellas corren una de firmamento. Me parece que por ahí pudo venir. Bueno... Si, por ahí el firmamento, pero activando todo. Sí, también en Guisay salió de perdedora con Moreira, porque creo que ese día Villagra no la pudo correr. Y ahora sí, viene Villagra, Monta de Rubio B, que digamos que para esta carrera, para esta reunión es la única carrera que va a correr porque está suspendido Villagra, le dieron una fecha. Entonces, sí puede correr un clásico. Y... Este... Moreira se va a correr la perfebuena, se queda con una perdedora. O sea, hay algunos... Ojo que esta séptima carrera acá termina el 5 y 6. O sea, que no paben, sean un poquito más precisos. Es que me parece que los dos clásicos... Y el tercer pase del PIC. Cuatro clásicos. Yo creo que la gran contra de Spring Glory, a mi entender, es a piada. Porque cuando debuta ganando en San Isidro, sea por lo que haya sido, le ganó a Huxo Rich, que en la siguiente ganó un grupo 1. Y el otro día estuvo ahí nomás de Mandolina Sech, en lo que fue el Guiraldes. Así que me parece que la contra de Spring Glory puede venir por el lado del número 6. Muy bien. Vamos a la octava, entonces. Vamos. Llego a de 5 años más y 2 ganadoras de una carrera. Mil metros en la recta. Cañata al número 3. Faith, el de mí al número 2. Mary Ling, Shot y acá sí. Le vamos a dar la razón a nuestros compañeros que... Sí, acá va. ¿Eh? Al guita R, ¿eh? Porque no tenemos, la verdad... Es complicado. Se ve muy abierto. Sí. Pero, 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 yo no sabía, ¿eh? Mire todo lo que hay. Voy a decirlo yo antes. Yo le hago una cruz al número 9 de Tramontana. Ahora sigue usted. Bien. Sí, bueno. Bueno, hay una cosa que se puede observar, es que tanto Faith como Mary Ling, Shot, correrán el mismo día. Es que, corrió un poquito mejor Faith. Que le recomendamos ese día. Exactamente. Que le viene a salir de perdón en buen estilo y... El tiempo fue parejo para las dos. Sí. Yo creo que Mary Ling, Shot, corrió mal, con lo cual la pista de pesada no pudo haber... Es muy bueno. Sí, por la anterior Mary Ling, Shot tiene que definir esta carrera porque está delante de Gerien, que después ya no, y no es menos en la comparación que de Faith. Así que, estando la pista normal... Y bueno, Serafina tuvo la número... Claro. Como dice usted, la número 7 Serafina estuvo a las trompadas, ahí medio... También. Sí, medio a la misma línea. Como decimos, todo a la misma línea. ¿Algo más? Todo a la misma línea. No dejaría afuera la número 15. Bien. Silvadora Letal, por suelta, porque gente es ducha para las cortas. Y está de charlada, digamos, Luque, está de charlada. Para los que gustan, eh. Panorama abierto y, bueno, se le puede poner moño al PIV4 con varias cruces, ¿no? Y entonces acá, hacemos el último break y ya vamos al final, las cuatro últimas, donde tenemos el PIV4 con casi 300.000 de incremento. Y vamos a la novena carrera, 1.200 metros, en la arena, donde le voy a dar la palabra al señor, porque dimos de candidato al número 3, Flash Player, porque usted dice que no sé dónde ganó. Flash Player, viene de ganar, viene de ganar. El 8 de julio en Venado Tuerto, por dos cuerpos sobre 500 metros, y había ganado en general Cabrera, el 20 de mayo, en 625 metros por un cuerpo, en 34 clavados. Ahora, escúchame, viene de ganar 600 y 500. Va a venir un rato largo adelante. 1.200, tiene que correr 1.200. Bueno, ya corrió, ya corrió acá. Daniel Núñez lo conoce, lo corrió en la calle en una de las dos victorias. Sí. Ya va a agarrar fuerte. Llega. Habrá que empujar. Va a llegar, habrá que empujar. Bajate y empujalo, ¿no? No, por la coroza que tiene, debería llegar. O sea, que el arranque de este pick con 300.000 de incremento es el 3 y quién más. Y después, puede ser la noche, porque hay que empezar a poner cruce. El 3, por lo menos, estuvo delante de Romario, de Camilo Periódico contra Pulis. Chau, en algún lado hay que clavar, ¿eh? Yo sé que después me van a... No, no sería esta, no sería esta la carrera para clavar. Nada, entonces, no cuenteemos, porque si no, las veces se nos ofenden del otro lado. No, está bien, pero... Algo, nada. No, la... Yo creo que a mí me gusta el 3. Bien. Yo, si te sobra una cruz cara al número 5, Eolo Lunar, no lo dejaría afuera. Pero, es una impresión. ¿Polverá a ser en algún momento Chacar Forever, el de los principios? Vos sabés que, en ese largo parate, corrió tres veces en Tucumán, cuarto, quinto, sexto. Se vino, no sé si le ha pasado algo, porque volvió y el otro día vino un ratito en carrera y después desapareció. Sí, sí, sí. Pero... ¿Cómo? Sí, 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 sí. Estando entero, es mejor que todo, ¿eh? Sí, por supuesto. Por eso que puede ser una cruz salvadora, porque va a ser una cruz cara. Con la duda. Con la duda. Va a ser una cruz cara. Décima carrera, 1.800 metros en la arena y tenemos como candidato el número 11 caligrófico, que además vamos a estar viendo, que viene de ganar de una manera difícil pensarlo como había ganado. Le costó ganar la segunda, pero bueno, la verdad que lo hizo de una manera muy, muy, muy clara y muy fácil. Ya en la derrota anterior había mostrado algo de que como que había vuelto, porque Puré Mirón le ganó bien, pero lo hizo estirar, lo hizo estirar y le tiró varios al tercero, después respondió, ganó bárbaro. Y bueno, si buscamos el clavetín, no sé, ahí, ¿qué dice de Petri? El salto hecho sí coincide. Le temo al desarrollo. ¿Quién lo había peleado? Y el 10 es tango más ligero que él, el otro día vino cortado adelante en esa carrera que ganó Distinto Ray. Puré Mirón entró segundo. Y Wonderful Boy tiene algunas carreras adelante también. Le temo al desarrollo. Por ende, una cruza número 4, Salón y Conilán, montado hoy por Pablo Falero. Es un caballo que de Potro, ¿se acuerda que animó? En La Plata. En La Plata, lo tuvo Pelagasta, no le encontró la vuelta. Bueno, volvió a su cuidador. Bueno, me gusta para pescar a Río Revuelto, ¿se entiende? Correcto. Hay lucha entre los tres y un gran... Aclaremos que en los hechos, más de concepto que lo que hizo en la práctica, ¿no? Sí, Salón y Conilán lo están en el... O sea, que lo nombra confiando que el viernes cobramos, y entonces tenemos un sope de más para ir el sábado. Sí, sí, sí. O sea, estaba, personalmente, no me animo a aclarar todavía en el sábado. Para mí la contra el Cervus. Cervus, el número uno. Exacto. El día de la carrera esa de Distinto Ray, corrió muy bien. El anterior contra Roy, Roy Massil, Roy también. Así que... Y además, bueno, ya sabemos que lo de Nelly Moreira es un binomio más que consolidado. Y hay que tener cuidado siempre con esos caballos. Bueno, y la decimoprimera. A ver, acá sí vamos a clavar. Mil en la arena llevo de cuatro años que no hayan ganado. Candidata número ocho, Kandilice, enemiga número nueve, Pretit Puppet. ¿Y entonces cuándo van a clavar? ¿No van a clavar nunca? No, no se apuntó. A ver, dígame. Siempre se apuntó y le quedan dos carreras. Nosotros vamos a parecer después el oyente, el intercedente de los oyentes. Entonces ustedes hablo. ¿Ustedes tienen razón lo que dicen de lo hablemos sin saber? No, no, no. ¿Viene cualquiera? A ver. Usted ya sabe que el hombre va a acabar, como habló, va a acabar acá. Tenemos una buena candidata en Candidilice. Motivo. Tiene línea ganadora. Ya hay algunas que ganaron, que llegaron atrás. Y anteriormente corrió muy bien contra Farnatela, que es indicta, que corrió dos. O sea, hay motivos para ilusionarse con el triunfo de Candidilice. Ahora, ¿tiene contra? Sí, tiene contra. En esa carrera que entró tercera. Una contra, no cinco, una. Pero tiene. Bueno, dígame una. Yo voy con dos. Bueno. ¿No va a estar? Dos, tres. La número uno, gracias. Siempre me querés llevar algo. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Esa frase me suena. Que entró quinta, detrás de Farnatela, detrás de Aguacara. Está cuatro puertos de Candidilice debutando. Exacto, debutando. Y puede pegar el saltito. Y la número cuatro, Demoledora Rey. Demoledora Rey. Que es el mismo binomio de Flash Player. Esta llevo viene de ganar dos carreras en la calle. Acá vamos a dar los datos concisos. 22 de julio, primera en 800 metros, 46, 2, 5, 10, paso para Río Cuarto por un cuerpo. 8 de julio, primera mil metros por dos cuerpos en Venado Tuerto. El que no olvide, el que no olvide, con la fuerza. Y dígame una cosa, y del número nueve, Preti Cuppé, no tiene nada para decirme. Tercera de Donofrio, acá en Palermo, Donofrio, que no sé si es un caballo o el presidente River. Digamos que reprisó el 9 de julio en Córdoba, entrando segunda en 1.200 metros. Pero la letra que tiene acá, este caballo, Donofrio ganó 6. Pero la letra no me convence. Delante de Lucky Fortune y a Pilate, digamos, todos ganadores. O sea, sinceramente, le voy a decir lo que yo veo. No me convence esa sangre, no me gusta ninguna de esas yeguas. Son hikeritas y flocas. Pero una opinión personal. El caballo era un pingo. El caballo era un pingo. Bueno, no dio nada. Está muy bien. Un hijo del con pinche. Y llegamos a la última carrera. 1.200 metros arena, todo caballo de cuatro años, perdedor. Candidato número cuatro, Más Antonio, que viene de cinco podios consecutivos. Sí. O sea, un candidato por estadística, digamos. No, no, no. Enemigo al tres, screenshot. Más Antonio perdió contra Valid Price, por poquito, en lucha. Y detrás quedó Germán Bambú, que después ganó. Y ya el otro día estaba para ganar la segunda y la perdió por poco otra vez. O sea, hay un argumento para dar a Más Antonio, además de que viene arrimando. Otra vez, ¿tiene contra? Sí, tiene contra porque la carrera se presta. Elogiamos el programa, el comienzo. Sí, sí, sí. Elogiamos la reunión porque hay seis, siete, ocho caballos potencialmente ganadores por carrera. Es así. Y Más Antonio gana por primera vez en su cruz a Goncalves. Estas cosas que suceden, ¿no? Además de eso. Cabrera, Lucho Cabrera, hoy Goncalves. ¿Con qué nos cubrimos en el final para no morir con los ojos abiertos? Mi primera cruz va para el de abajo de todo, el número 14. Coleston. Coleston. Es que ya me llevo unos morlacos. Me debe una platita, por eso lo voy a seguir. Me debe una platita. Y justamente lo venía de correr Goncalves. Lo jugué, la verdad que lo jugué las dos veces. A 27 pesos cuando vino, entró tercero. Y el otro día le jugué un poquito más. No importa, no importa lo que usted le jugó. Lo que importa es si puede ganar o no. Muchos ganadores de la línea de esa fiscal hay, ¿no? Bien. Sí. Justamente, bueno, hablábamos hace un rato, el clavo mío es más antónico. Bien. Para cerrar con uno solo, que no haya dudas. Bien. Pero igual la gente, me quedé pensando, esa gente no necesita que uno le diga, después mira lo que dice Guillermo, lo que dice usted, lo que dice, y después eligen la que quieren, ¿no? Bueno, sí, obviamente, pero, a ver, si no es común, si no es común y pedirle algo. Uno intenta dar, portar claridad, porque si vos decís, todos pueden ganar, todos pueden ganar, y bueno, eso lo hace cualquiera. A eso estoy diciendo. Agarramos a... Pero uno después con la que a la ventana puede clavar. Bueno, lo que yo digo es que hay que dar información precisa. Bien, pero los cuatro nos vamos a pensar igual. A mí me gusta clavar boletos. Obviamente. Al señor le gusta clavar cali-gráfico. Él va a jugar su papel, yo como el mío. Y bueno, por eso se está jugando así. Pero lo único que le juego a decir al tipo es, si usted acierte y yo erro, págueme mi boleto. Y si usted, a él pago su boleto. O intercambiamos un 20% se puede hacer, que más carrera. El apostador analizará qué fundamento le gustó más. Y el de Guillermo, el de Eduardo, el mío, mirá. Lo bueno, pasando limpio, es que hay incrementos en todos los juegos. Sí, hay que mirar, hay que mirarlo, vos fijate también hay que mirar las bases, ¿no? Porque hay fix de 10, triplo de 10. Hay que estar atentos a... Porque a lo mejor vos te armás una jugada pensando que 5 vas a la ventana y tiene base de 10. La ventana final está a veces de 10, hay 100.000. Exacto, o sea, han aumentado casi todas las bases. Exacto, las cuatrifiectas de 10, no hay ninguna jugada de 2 pesos. De la 11 y 12, la cuatrifiecta de 11 y 12, llevan 75.000 de incremento y a base 5. Ahí quiere apuntar el ojo. Y no te olvides que aún con muy buenos fundamentos podés perder igual. Sí, por supuesto. Hasta acá llegamos con la reunión del sábado 4 de agosto en el Hipódromo de Palermo. Esperamos haber sido útiles. Nos vemos en la próxima. Ojalá tengan buenos asientos. Hasta la próxima.